Con el respeto, con el respeto a los derechos que garantiza, a los límites que establece. No me lo respete así. Bueno, y como tú quieres que lo respete. Si no, si algo no lo hacemos, pero el debido proceso que establece la Constitución de la República para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, eso incluye, el que esas informaciones, si el DNI va a recabar informaciones de ese carácter, tiene que hacerlo respetando las leyes. Bueno, lo que pasa es, don Antonio, vamos después a conseguirlo. Pero no es la pena que un diputado como él, de tanta experiencia, un gran luchador por la democracia de este país, haya votado por esa... Míranme allí, míranme allí. Por esa mire el centro. Deja usted esta mañana. Usted debe revisar la mano. Escúchame, escúchame. Ayer no se vota levantando la mano. Ah, ok. Sí, punchando el botón. Pero déjame que la cosa. Oye, ven, yo no voy a esconderme ni a rasgarme la vertidura porque votara por esa ley. Porque el Congreso entero tendrá que encuerarse hoy. No, 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 no. Hay errores, hay errores. Oye, el Congreso entero va a tener que encuerarse. Solo Dios es perfecto. Encuerarse, el Congreso entero. Y oye, me tengo que decir una cosa. Escucha la sociedad. Tú tienes que ver el contexto también que ocurre en la cosa. Que ocurre en la cosa. Y no somos muchachos ni nos chupamos el dedo. El contexto. Y además, la ley. Háblenos del contexto. Esa ley es ilegal. Usted es interesante. Tú sabes el contexto. Una pregunta. El 9 de diciembre es el contexto. Es parte del tema. Pero aún así, la ley no tiene los demonios que han querido darle. Yo la leí, mire. Yo la leí, la ley. Y yo voté por ella consciente. No escondiéndome. Voté por ella consciente. Y entiendo que un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que tener también garantías y tiene que tener garras. Yo defiendo a capa y espada, a capa y espada. No es tan fácil ir esa puerta para allá. Vamos a decir y no es el guapo. No, no, no. No, no estamos en República Dominicana. No es tan fácil. No, aquí, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero es que tu pleito no hay conmigo. Es que tú estás hablando. Tú estás hablando. Tú estás hablando de coger las armas. Y de subvertir el orden. Y de subvertir el orden constitucional. El presidente suyo es árabe. No, no, él no es árabe. Él es palestino. El presidente suyo es árabe. 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 Gracias. Gracias. Gracias.